Ok, entonces vamos a ver hoy día un concepto que se llama amplificadores totalmente diferenciales. Esto en inglés se dice fully differential y vamos a ver circuitos de capacitores conmutados que en inglés se dice switch capacitor. Hay hartas lecturas y se saltan de capítulos, entonces son temas como distintos. ¿Por qué decidimos verlos juntos aquí? No lo sé, tiene algo de sentido. A ver, hemos discutido propiedades básicas de la realimentación. No nos metimos a fondo en realimentación y todavía nos falta ver un montón de cosas de realimentación. Vamos a avanzar en otro tema que va como por el lado y una vez que cerremos ese volvemos a realimentación. Entonces vamos a irnos hacia implementación de amplificadores con realimentación y vamos a ver una idea que es súper usada. A ver, la lógica aquí es que queremos ver el circuito de capacitores conmutados. Y generalmente estos son totalmente diferenciales, entonces vamos a hablar de amplificadores totalmente diferenciales. Y vamos a ver que es difícil manejar cargas resistivas. Como ya han visto, las ganancias son del tipo GM por Rout. Y si ustedes ponen una resistencia de carga, aparece ahí y nos mata la ganancia. Y queremos ganancia, queremos ganancia de mil o de diez mil o de cien mil para tener amplificadores precisos. Entonces las resistencias de salida son malas para la ganancia. Y el concepto es, bueno, si las resistencias de salida son malas, ¿qué tal si en vez de eso usamos capacitancia? O sea, recuerden que esto, eso que está ahí también amplifica. Porque tienen Z2 partido por Z1, eso amplifica. Entonces la idea es usar este concepto, con capacitancias de carga en vez de resistencias de carga. Y eso es lo que vamos a aprender. Lo malo de este circuito es que aquí, este integra, esta capacitancia integra una carga. Entonces hay que resetearlo esporádicamente. Y los circuitos de capacitores conmutados son esos. Un circuito de este estilo, con realimentación capacitiva, para no matar la ganancia. Pero que va reseteando esporádicamente el valor de la carga para dejar un valor fijo inicial. Porque si no, esa carga puede cambiar por corriente de fuga. Entonces vamos a ver un amplificador de alta ganancia. ¿Ustedes pueden ayudarme con el modelo de pequeña señal de este amplificador? De partida es un amplificador diferencial. Es totalmente diferencial, porque tiene entrada diferencial. Tiene salida diferencial. O sea, este amplificador, típicamente, uno lo dibuja así. Porque tiene entrada diferencial y tiene salida diferencial. Y la salida diferencial es proporcional a la entrada diferencial. Qué divertido. Claro, si este voltaje sube, este baja. Si este baja, este sube. Esta es mi salida diferencial. Y, bueno, como en todo amplificador diferencial, uno puede trabajar en pequeñas señales. Entonces, vamos a tratar de entender un poco cómo está diseñado esto. Esto es una fuente corriente. ¿Qué está pasando acá? ¿Y qué está pasando acá? ¿Y qué está pasando acá? ¿Y qué está pasando acá? Ya, yo les voy a decir lo que está pasando acá arriba. Tenemos este dispositivo conectado como diodo. Por lo tanto, está generando un VGS. Que polariza un transistor igual a este con esta corriente. Está pasando acá. Lo mismo para la corriente de cola. Gracias. Lo mismo para la corriente de cola. Entonces, tenemos un VGS acá que se copia en la corriente de cola. Dice M igual 1 y M igual 2. ¿Qué significa que este sea M igual 2? Aquí voy a tener 2 y B. ¿Cierto? Y aquí estos M son, asumimos iguales. Por lo tanto, este va a tener I, B. Este va a tener I, B. Ok. Entonces, uno puede ver esto en pequeña señal. ¿Cómo queda todo esto en pequeña señal? Ayúden. Tenemos la entrada. Ahí vamos a hacer semicircuito. Este es mi VGS. Este es G, M. Este vamos a llamarle M1, M1', M2', M2'. Este es G, M1, por VGS. ¿Dónde va este nodo? Ya, pues, ayúdenme. ¿Qué pongo aquí abajo? ¿Tierra de señal? ¿Tierra de señal? Tierra de señal, muy bien. Fá tierra de señal porque estamos asumiendo correctamente que este M2 es un transistor de canal relativamente largo o está polarizado de tal forma que tiene un R o grande. Cuando tiene un R o grande, uno puede asumir que eso es tierra de señal. Perfecto. ¿Qué sigue aquí? Tenemos esta carga activa, ¿cierto? Este tiene un VGS fijo. Por lo tanto, Gm por VGS fijo es cero. Porque esta es tierra de señal y esta es tierra de señal. Entonces, FGS fijo nos queda solamente el R o 2. Y aquí tenemos el VU. ¿Qué más hay? Bueno, uno puede agregar las capacitancias, por supuesto. No las vamos a agregar ahora, pero parece que eso es todo, ¿no? Parece que esto, así de simple, es el modelo de pequeña señal de este amplificador. Y sí, estoy de acuerdo. Aquí hay que poner VID y VOD. Y eso es todo. Entonces está súper bueno porque podemos analizar este amplificador con un par de parámetros y listo. Ya, estamos. Se acabó la clase. O hay algún problema. Bueno, el problema es el que aparece aquí. El problema es que el voltaje de modo común de salida no está bien definido. O sea, sí, habíamos dicho que originalmente por aquí iba a haber un I sub B. Y aquí iba a haber un 2 I sub B. Por lo tanto, por aquí va un I sub B cuando esto está balanceado. Y por aquí va un I sub B. Pero ¿quién me asegura que cuando este gallo tiene I sub B y este gallo tiene I sub B, este va a estar más o menos en V de D medios? ¿Y por qué quiero que esté en V de D medios? Bueno, porque de V de D medios puede subir o puede bajar. Y ahí tengo un amplio rango de salida. No quiero que esté pegado arriba porque va a tener un rango chiquitito. O sea, si es que estoy en la mitad, puedo subir y bajar un montón. Y el otro semicircuito puede bajar y subir. Y así tengo un rango de salida grande. Enorme. Hasta de casi 2 B de D. Pero si estuviera centrado aquí arriba, mi rango de salida se vería muy chico. Y si estuviera centrado aquí abajo, mi rango de salida se vería muy chico. Entonces me interesa que estos dos nodos en modo común estén centrados como en V de D medios. Y lo que tengo acá es una fuente de corriente y aquí tengo otra fuente de corriente controlada por voltaje. Entonces, al final, este VO está definido por una pelea entre dos fuentes de corriente. Y la que gana va a tirar el voltaje o para arriba o para abajo. Si gana la de arriba, tira el voltaje más hacia arriba. Si gana la de abajo, tira el voltaje más hacia abajo. Entonces, ¿cómo aseguramos que estas dos fuentes de corriente sean parecidas? Bueno, ajustamos los transistores hasta que nos dé. Pero eso funciona en Spice nomás. En el mundo real, donde tenemos que simular sobre diferentes esquinas, si tenemos N-mos rápido y P-mos lento, este voltaje es a ir para abajo. Si tenemos N-mos lento y P-mos rápido, este voltaje es a ir para arriba. Entonces necesitamos algo que nos fije este modo común de alguna forma. Necesitamos algún mecanismo, algún mecanismo circuital. Y ese mecanismo circuital es algo que no hemos visto en este curso todavía. Y es un mecanismo que funciona a través de realimentación. Se llama realimentación de modo común, Common Mode Feedback. Common Mode Feedback. La realimentación de modo común, conceptualmente hablando, es súper simple. Todo lo que dice es, calculemos el modo común de la salida, comparemos, entonces este circuito va a calcular el modo común. Esto calcula el modo común. Y esto, ABG, ¿qué puede ser? ¿Por qué son esas siglas? ¿Son siglas? ¿Ah, qué es? Ah, dale. Sí, es que es un poco más complicado que eso. Estos OPAMs van dentro de un chip. Entonces no es que tú tengas un chip que tenga OPAMs, bueno, hay, existen OPAMs totalmente diferenciales. Pero acuérdate que aquí estamos inventando OPAMs que van dentro de chips. Entonces esto realmente va dentro de un chip. Y tiene la conexión hacia arriba, tiene la conexión a tierra, tiene la conexión diferencial de entrada, la conexión diferencial de salida. Y tiene otra patita más en alguna parte. Debería ser el modo común deseado. Y ese modo común deseado está en la realimentación del modo común. Entonces este módulo de aquí calcula el modo común. Y este módulo de aquí es simplemente el promedio. Pero acuérdense que el modo común es el DOP más DOM medios. Entonces, si yo calculo el promedio de estas dos señales, puedo hacer el modo común. ¿Alguna idea de cómo puede uno calcular el promedio entre dos señales? Hay un circuito súper simple que hace eso. Ahí ya tengo el promedio. Oye, pero espera. Dijiste que no querías poner resistores. Porque si pones resistores tienes carga resistiva. Ah, ya. Bueno. Entonces pongamos capacitores. Momento. Todavía has dicho que si pones capacitores, necesitas resetearlos. Porque hay una carga inicial y eso te va a cambiar el... Ah, perdón. Entonces, inventemos alguna otra cosa. Hay formas de hacerlo. Existen formas de hacer esto y las vamos a aprender después. Entonces, este calcula el promedio. Y este voltaje, entonces, es el voltaje de salida de modo común. Y este voltaje de salida de modo común se compara con un voltaje externo, que es el modo común deseado. Por ejemplo, por ejemplo, VDD medios. O un poquito más alto, si quieren, que VDD medios. Entonces, yo le digo, mira, quiero que el modo común de salida esté en VDD. Entonces, estos dos comparan. Y si el modo común que estoy mirando, el real, es muy grande, en comparación con el modo común deseado. Ah, ¿y esto es un OPAMP? O sea, le pongo un OPAMP al circuito que lleva un OPAMP, le pongo un OPAMP. Es como un fractal. O sea, le voy a meter OPAMP y dentro de este va otro OPAMP. Puede ocurrir. Puede ocurrir eso. Entonces, pero este es un OPAMP de muy baja ganancia, y en general con un ancho de banda más pequeño. Entonces, este OPAMP compara estos dos y dice, bueno, si es que el modo común real es mayor que el modo común deseado, voy a achicar la corriente de cola. Y si el modo común real es más grande, es más chico que el modo común deseado, voy a, ¿cómo dije? Creo que lo dije al revés. Si el modo común real es más grande que el modo común deseado, agrando este, agrando la corriente de cola, cuando la corriente de cola crece, tira todos los voltajes hacia abajo. Recuerden que la corriente que gana es la que se lleva el voltaje hacia sí misma. Si ganan las de arriba, suben el voltaje. Si ganan las de abajo, bajan el voltaje. Recuerden que una fuente de corriente puede ser comparable a una resistencia. Y una fuente de corriente grande es como una resistencia chica que está tirando con fuerza. Entonces, esta fuente de corriente tira más para abajo. Y sea al revés. Si el modo común deseado es mayor que mi modo común que estoy midiendo, esto me da un voltaje más bajo y el voltaje más bajo apaga un poco esta fuente de corriente, la hace más débil y hace que esto pierda fuerza respecto de estas dos. Y estas dos tiran más hacia arriba y el modo común sube. Y eso es lo que se llama realimentación de modo común. Es un mecanismo que busca que el modo común a la salida sea igual al modo común deseado. Eso es lo que dice esto. Entonces, lo típico que uno hace en amplificadores como este es tomar esta fuente de cola y dividirla. Por ejemplo, dividirla en dos transistores. Va a haber un transistor aquí con M igual a 1 y otro transistor aquí con M igual a 1. Y este fijo va a tener una corriente fija y este va a tener una corriente variable que puede subir o puede bajar. ¿Qué porcentaje pongo aquí al lado? Eso es medio... Hay gente que pone 50-50. Hay gente que dice que podemos poner 70 aquí, 30 acá. Hay gente que pone 0 aquí o 1 aquí. 0 y 100 acá. Todo va a depender de la ganancia de este. Va a depender de la disparidad esperada entre Pemos y Enemos. Va a depender de... Mencioné la ganancia. La ganancia es importante porque al final me define la estabilidad. Entre otras cosas. Entonces, la idea es que mi modo común de salida va a estar fijo en algún voltaje y yo solamente voy a estar mirando las diferencias. Entonces, mis voltajes de entrada van a ser así y mis voltajes de salida van a estar en torno a otro voltaje van a ser más grande y si yo puedo cambiar este modo común de salida tal vez yo pueda ajustarlo. Puedo hacer que todo esto suba junto o que todo esto baje junto pero lo importante es la diferencia. Si sube mucho, claro, voy a chocar con VDD. Eso no es bueno. Si baja mucho, voy a chocar con Tierra. Eso no es bueno. Entonces, quiero mantenerlo en la mitad. Preguntas de esto. Esto es más sobre el modo común de la realimentación de modo común. Este gráfico es un poco raro pero lo que dice esto esta curva es de un PEMOS más o menos y está súper exagerada pero esa es la curva de un PEMOS aquí está voltaje y aquí está corriente y estos son los PEMOS de carga entonces yo quiero ajustar y esos PEMOS de carga si se fijan tienen una corriente fija que está que es función de este VGS que es fijo. O sea, estos PEMOS de carga deberán tener IB entonces IB va a estar en alguna parte por acá IB pero estos PEMOS tienen una pendiente esa pendiente debida al RO del PEMOS y el modo común de salida finalmente va a ser este voltaje donde yo me fijo ahí y ese voltaje va a depender de la intersección entre dos curvas la curva de la corriente de cola por una parte y una corriente de cola que puede estar acá por ejemplo va a estar dada por los NEMOS por el NEMOS de abajo entonces esa corriente de cola va a establecerme mi modo común de salida ahí y si mi corriente de cola produce un modo común de salida que está muy abajo y yo quiero subirlo bueno bajo la corriente de cola esa es la acción de este amplificador bajo la corriente de cola si la bajo mi modo común de salida va a estar más arriba y si al revés yo subo la corriente de cola agarro estos dos nodos los tiro hacia abajo perdón claro los tiro hacia abajo al subir la corriente de cola y me baja el modo común de salida entonces uno puede mover el modo común de salida de esa forma si no hubiera la alimentación D o C no quedaría bien establecido sería cualquier cosa sería una pelea entre transistores PEMOS y NEMOS esa pelea entre transistores NEMOS y PEMOS tiene un nombre en inglés se llama contention como que hay una pelea o hay contention entonces aquí hacemos un paralelo esta lámina entre circuitos que son totalmente diferenciales versus circuitos single-ended este es totalmente diferencial este es otro single-ended claro entonces los totalmente diferenciales tienen más PINES como me decían por ahí tienen toda la salida pero además tienen en alguna parte una DCM deseada donde uno le dice qué modo común quiere algo pasó con mi monitor no importa es súper raro como que el monitor se apagó si tengo un problema con el cable de potencia del monitor perdón estoy distraído con esto mejor lo apago y así me olvido entonces los circuitos totalmente diferenciales típicamente son circuitos que van dentro de circuitos integrados o sea dentro del circuito integrado donde queremos señales súper limpias que no vayan referida a tierra aunque todo esté cambiando todo se esté moviendo pero estas dos juntas van a subir juntas van a bajar juntas estas suben juntas y bajan juntas entonces son implementadas dentro del circuito integrado típicamente y es simétrico se fijan hay una simetría y esa simetría lo que está arriba es lo mismo que lo que está abajo esa simetría es capaz de mitigar acoplamientos parásitos por lo tanto mejorar de alguna forma el efecto de señales agresoras tiene buena PSRR o sea si cambia el voltaje alimentación posiblemente me mueva al modo común pero no me va a mover mucho y además es súper fácil de analizar porque ustedes ya vieron que es analizar la mitad y asumir que el resto es lo mismo y además tienen el doble excursión de salida como eso si tengo aquí BDD y aquí tengo tierra este solito se puede mover entre cero y BDD y este solito se puede mover entre BDD y cero entonces diferencialmente se puede mover entre este punto y este punto o sea diferencialmente esta salida puede ser menos BDD hasta BDD menos cero es BDD o sea la salida diferencial tiene una excursión de prácticamente dos BDD menos los BDS de arriba y de abajo pero podemos llegar cerca de dos BDD de salida en cambio en cambio tiene una salida con una excursión solo BDD o sea B O puede variar entre cero y BDD entonces tenemos un rango más amplio de salida ¿qué pasa con los single end? estos single end típicamente son los que implementamos en circuitos discretos son menos complejos en el sentido de menor número de transistores no requieren modo común realimentación de modo común porque la realimentación de modo común finalmente está implementada por esta misma realimentación single end o sea esa realimentación me asegura un voltaje de salida no hay modo común de salida hay un voltaje de salida tiene menos componentes en realimentación puedo hacer buffer no inversor sin componente extra o sea yo puedo hacer esto en esta en este esquema aquí no puedo hacer eso en este esquema aquí si llego a conectar salida con entrada no funciona no funciona así porque tengo mi salida conectada con la entrada y esto hay un montón de transistores peleando adentro entonces no funciona ok la mayoría de los circuitos integrados de precisión cuando digo de precisión es que logran ganar precisas por ejemplo están basados en etapas totalmente diferenciales todos los ADC los DAX todos los filtros son diferenciales internamente si uno mira fotos de chips se ve una simetría se ve el layout que tiene una parte derecha izquierda bien simétrica o una parte arriba y abajo bien simétrica los circuitos discretos en su mayoría no todos pero en su mayoría son referidos a tierra son single permiten minimizar el número de componentes es más simple en general en las tareas que vienen nosotros vamos a usar un circuito de realimentación de modo común como el que ven acá donde esto es ideal entonces nos vamos a centrar en el diseño de este amplificador perdón de de este amplificador y el modo común va a estar dado por algún circuito que vamos a entregar ideal y más adelante vamos a aprender implementaciones prácticas de realimentación de modo común porque hay varias hay algunas que son con capacitores conmutados hay otras que son basadas en resistores hay otras que son basadas en transistores entonces hay hay hartas ideas por ahí ya pues entonces lo lindo es que mi circuito después de aplicar esta realimentación de modo común mi circuito mi semicircuito que yo tengo que analizar es esto súper simple miremos ahora qué pasa con la carga la resistencia de carga este RL ya sea que lo tire a tierra o tal vez un RL si este es mi opamp pongo un RL acá este RL al final dado que este se mueve poco porque son entradas las entradas se mueven poco es casi como tierra de señal entonces la práctica el RL es como una carga a tierra perdón el RL de realimentación es como una carga a tierra entonces la podemos tirar a tierra aquí como para analizar y esta resistencia de carga va a reducir la ganancia del amplificador porque ya lo habíamos visto antes GM por RO1 paralelo RO2 paralelo RL esta puede ser chica si es muy chica me va a matar la ganancia como dije antes RL puede ser explícita o puede ser la carga de la red de realimentación entonces necesitamos gran ganancia de lazo siempre queremos tener una gran ganancia en el amplificador y que la la ganancia del lazo sea grande para tener buena precisión porque vimos la clase anterior que cuando la ganancia del lazo es pequeña pierden precisión y cuando queríamos tener un amplificador con ganancia 2.0 y usábamos un amplificador interno con ganancia 100 vimos que perdía precisión entonces eso no es tan bueno ¿cómo lograr buena precisión? bueno o hacemos un RL muy grande o un RL infinito RL infinito en DC es lo mismo que usar otra cosa una forma de tener RL infinito aquí es poniendo un buffer si yo pongo un buffer aquí el RL es infinito en DC de esa forma no mato la ganancia claro ahí el problema es que tengo que diseñar ese buffer y diseñar buffers aunque no lo crean es súper difícil pero ¿cómo? si diseñar un buffer es tomar uno para hacer esto sí pero acuérdense que no queremos consumir mucha energía el buffer tiene que tener todo el mismo rango de salida que este amplificador los buffers generalmente no sé si vamos a usar un common drain ese pierde voltaje de salida y le agregan linealidad entonces tal vez queremos un buffer un poquito más complicado con realimentación chuta se complica hacer buffers es un cacho uno no quiere hacer buffers además que algunos buffers pueden echarnos a perder algunas cosas como dije comprometen la excursión de salida y mayor área de consumo de potencia y algo que no aparece aquí es que si aquí yo tuviera realimentación este buffer me agrega un polo ese polo me puede matar la estabilidad o sea agregar buffers es malo otra idea de agregar otra tapa digo a ver aquí le agregué un amplificador con ganancia uno ¿por qué no mejor le agrego un amplificador con ganancia más grande? y ya esa ganancia más grande se va a ver eliminada si es que tengo un RL pero ya en el peor de los casos voy a tener no sé este con este me matan la ganancia pero este va a seguir teniendo ganancia entonces como que igual tengo ganancia y esto es una buena opción la primera etapa está manejando una carga esencialmente capacitiva la segunda etapa maneja una carga esencialmente resistiva y de nuevo esto implica mayor área y mayor consumo e implica al poner RL aquí sacrificar ganancia de salida la etapa de salida va a perder ganancia pero no importa y de nuevo si queremos realimentar esto vamos a tener problemas de estabilidad esta es la opción 3 que es no usar resistores o sea sacar este de aquí sacar estos de acá poner otra cosa que ponemos ponemos capacitores la clave de los capacitores conmutados es que uno puede convertir un resistor o emular estoy emulando una resistencia equivalente usando capacitancia como eso a ver pensémoslo así esto es un concepto medio complicado de entender pero digamos que vamos a volver a circuito vamos a volver a circuito este es el concepto en circuito tengo agua tengo agua tengo agua tengo una altura de agua de 1 una altura de agua de 2 y tengo una manguera entre los dos con resistencia R perdón es la manguera con la analogía entonces por aquí va a fluir agua a una cierta taza y eso al final un un circuito tengo un voltaje 1 un voltaje 2 y una resistencia entre medio que limita el flujo de agua o el flujo de corriente si la resistencia es más pequeña va a fluir más corriente si la resistencia es más grande va a fluir menos corriente el problema de la resistencia es que nos matan la ganancia entonces ¿qué pasa si en lugar de hacer eso y pasar el agua en forma continua yo uso una taza de capacitancia C lleno la taza aquí y después la vacío allá y hago eso si lo hago muy rápido con un periodo T chico eso equivale a una resistencia muy pequeña porque estoy transfiriendo agua súper rápidamente es como si tuviera una manguera chica y si yo miro esto de lejos y no alcanzo a ver que alguien está moviendo una taza de un lado para el otro y veo que este nivel está bajando y veo que este nivel en promedio está subiendo entonces digo hay una resistencia entre medio y me acerco y veo en realidad no pues están transfiriendo carga no hay una resistencia pero de lejos en promedio parece una resistencia entonces es el concepto es el concepto de los capacitores conmutados aquí está puesto de otra forma con switches y tenemos FI1 y FI2 estas son dos fases de reloj no traslapadas súper importante que no haya traslapes aquí o sea hay un porcentaje de tiempo en que no hay traslapes uno no puede encender ambas al mismo tiempo si lo hago tengo cortocircuito entonces tengo FI1 y en FI1 esto queda así o sea en FI1 estoy apagando ese capacitor y en FI2 esto lo dejo así y cuando hago eso calculo la carga la diferencia de carga que aparece y la calculo como C por FI1 menos FI2 y calculo el promedio cuando la carga es uno cuando la carga es cero perdón porque tengo encendido estos switches y cuando estos dos están encendidos y estos dos están apagados tengo otra carga entonces uno puede calcular como el promedio de la carga transferida y ese promedio de la carga transferida es F donde F es la frecuencia por C por V1 menos V2 y finalmente esto está acá emula una resistencia de valor 1 partido por Fc o equivalentemente T partido por C que es lo mismo que dijimos antes la resistencia va a ser proporcional al periodo entonces uno puede convertir resistencias en capacitancias o al revés puedo convertir una capacitancia en que me emule una resistencia haciendo este truco de los capacitores conmutados aquí se ve hermoso esto se complica infinito cuando empiezan a considerar que estos son switches que tienen sus propias resistencias por lo tanto meten ruido por lo tanto además tienen sus propias capacitancias a tierra que hacen esas capacitancias a tierra con esta otra capacitancia que tamaño relativo tienen que tener si lo hago totalmente diferencial tal vez me evito algunos de estos problemas que pasa con la inyección de carga porque cada vez que apago un switch meto carga en el circuito y así esto se complica infinitamente sin embargo es una opción que se usa demasiado es demasiado útil es demasiado potente entonces podemos emular resistores usando circuitos de capacitores conmutados ¿preguntas de esto? este es el concepto esto es lo que uno hace en la práctica lo otro es que hay varias formas de conmutar por ejemplo aquí les puse esta forma que es fi2 aquí fi1 acá pero también uno puede hacer fi2 fi2 fi1 y eso me cambia el signo y cambia algunas cosas cambia los valores son los mismos los valores de resistencia equivalente son los mismos pero cambia algunas cosas importantes por ejemplo en en integradores de capacitores conmutados me convierte en un integrador de backward Euler integration a forward Euler integration o cosas así como que son detalles de implementación que no vamos a ver en este curso lo importante que tienen que saber es que un capacitor puede implementar un resistor entonces yo puedo en un circuito reemplazar todos mis resistores por capacitores oye y no quiero gastar mucho espacio entonces voy a hacer capacitancias chicas si hago capacitancias chicas y quiero resistencias chicas bueno uso tiempos chicos entonces uno puede jugar con los tiempos de conmutación e implementar valores casi arbitrarios de R incluso yo puedo cambiar el valor de R ajustando el tiempo entonces como súper práctico entonces aquí tenemos switch capacitor un filtro pasa abajo implementado con capacitores conmutados este es el equivalente a un R este es el equivalente a un C y tengo ahí un RC y aquí tengo un integrador porque este es un R equivalente y aquí tengo un amplificador que se ve medio raro pero también aquí tengo capacitores conmutado la salida y la entrada esto es como un R con un R acá entonces uno puede hacer estas cosas y si uno mira la salida por ejemplo miremos la salida del integrador es súper fácil si uno le mete aquí un voltaje de C en la entrada un integrador con un R aquí ideal va a producir aquí en la salida una rampa vamos a asumir que la rampa es para arriba que este voltaje aquí es negativo entonces uno vería una rampa en el tiempo que parte en algún voltaje inicial y sube en el tiempo y si uno lo mira en capacitores conmutados en realidad esto va a ser así va a ser una escalera y si uno le hace zoom aquí saber una cosa así cada escalón va a ser una cosa así y en realidad es un poquito más complicado cada escalón es como así y uno dice chuta eso no parece una integral si uno lo mira de cerca como que no parece para nada una integral pero claro uno puede decir en realidad me interesa el promedio o tal vez esto tal vez esto igual es algo que voy a mostrar después tal vez esto es algo que voy a mostrar usando un ADC y a mí en realidad no me va a interesar el valor instantáneo me da lo mismo cuál es el establecimiento de esto mientras yo lo mida en un punto donde el establecimiento esté definido voy a mostrar aquí voy a mostrar aquí y al final voy a tener muestra igual loco entonces los circuitos de capacitores conmutados son circuitos de tiempo discreto son circuitos analógicos donde el voltaje que uno obtiene es analógico es continuo pero son circuitos de tiempo discreto porque las señales solamente tienen valor en un tiempo definido la señal aquí no vale no está definida mi señal en esta transición no está definida y en esta transición tampoco mi señal solo está definida en el momento en que yo la voy a mostrar qué loco y bueno como se imaginaban en la práctica estas implementaciones son totalmente diferenciales o sea yo tengo cosas así con un montón de switch switch por todos lados y eso está dentro de sus teléfonos computadores o prácticamente cualquier circuito que se imagina heavy wow no increíble es realmente increíble y los circuitos de capacitores conmutados tienen problemas los problemas tienen que ver con varias cosas ruido por ejemplo si queremos cosas de muy bajo ruido esto no sirve pero por otro lado me permiten implementar cosas de bajo ruido con otras técnicas entonces como que es interesante o tienen problemas no sé la salida no la puedo medir en cualquier momento pero eso puede importar y tienen problemas no sé porque cada vez que conmutan inyectan alguna corriente en alguna parte pero tal vez no me importa porque yo puedo medir los voltajes una vez que se establece entonces son un bicho bien especial circuitos de capacitores conmutados son bichos bien especiales no los vamos a ver en detalle en este curso si alguien quiere aprender más hay libros hay papers y hay videos de youtube de cursos que dicta alguna vez que tenían más capacitores conmutados que se usan mucho en ADC y el curso de ADC que solía dictar que es 3443 está en youtube ese incluye más capacitores conmutados y incluye algunos temas importantes como por ejemplo el bottom plate sampling que es una técnica para evitar la inyección de carga de los switches los switches me inyectan carga y me cambian el voltaje cada vez que lo apago y el bottom plate sampling lo que hace es lo que hace es de alguna forma anular esa inyección de carga ok entonces esto de los circuitos de capacitores conmutados sin duda esto es lo que he hablado hasta ahora pero en una lámina son de los inventos más importantes de la historia de los chips es lo que se estila en circuitos de precisión para procesar señales en CEMOS porque los CEMOS tienen buenos switches los mismos transistores son buenos switches y con metal uno puede hacer capacitores los circuitos de capacitores conmutados tienen ventaja sobre RC la función de transferencia establecida de acuerdo a razón entre capacitores es radiométrica o sea las ganancias terminan dependiendo de C partido por C no terminan dependiendo de C partido por R o al revés entonces eso es bueno productos RC sufren grandes variaciones en chips porque el R varía por un lado el C varía por otro y el producto varía mucho en cambio los C C si tengo un C arriba un C abajo estas variaciones se anulan al final dependo del tiempo pero si mi base de tiempo es fija es buena mediante un cristal o algún oscilador de precisión entonces no me importa está fijo las frecuencias de interés pueden ser cambiadas mediante un ajuste del reloj yo cambio el tiempo y puedo ajustar la frecuencia de corte de los filtros porque estoy ajustando el R es posible implementar constante tiempo muy larga R es grande o sea necesitaría un R gigante pero sin usar un R gigante no necesito el R gigante porque basta con porque recuerden que R es proporcional a T pero R es proporcional a 1 partido por C también según vimos aquí entonces si quiero un R muy grande uso una tacita muy chica para mover agua entre uno y otro aquí es el 1 ejemplo este es el primer paper como importante famoso de capacitores conmutados y lo que nos interesa para estudiar circuitos con capacitores conmutados es saber qué ocurre durante phi2 como eso claro en phi1 en phi1 por ejemplo este va a tierra este va a tierra estos están abiertos no pasa nada este integró y quedó con alguna cara entonces lo que pasa en phi2 que es cuando conecto estos dos así es ese circuito en totalmente diferencial y ese es el circuito que queremos analizar queremos ver qué pasa ahí porque no es un circuito tan simple si uno lo mira con los BAMS ideales obviamente esto es muy simple pero cuando esto internamente está implementado con transistores con resistencias de salida con sus capacitancias internas pasan cosas por ejemplo voy a darle un ejemplo digamos que yo cambio este voltaje aquí instantáneamente le doy un escalón aquí y por qué se te ocurrió darle un escalón bueno por los circuitos de capacitores conmutados preceden otros circuitos de capacitores conmutados y anteceden otros de capacitores conmutados entonces esto perfectamente puede ser la salida de otro circuito de capacitores conmutados que va a tener escalones aquí entonces le doy un escalón en la entrada y ese escalón en la entrada ¿qué va a provocar aquí? bueno va a provocar que en esta red de realimentación este gallo vea que oh aquí me cambiaron el voltaje mi salida no es lo suficiente la voy a empezar a aumentar entonces este va a empezar a aumentar la salida de alguna forma pero momento momento aquí además yo tengo capacitor 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 entonces si yo no miro el amplificador y cambio el voltaje aquí instantáneamente mi salida va a cambiar porque tengo un divisor capacitivo entre la entrada y la salida entonces antes de que el amplificador empiece a operar ya tengo un pequeño cambio de voltaje acá antes de que el amplificador lo lleve a donde deberá llevar ese pequeño cambio de voltaje es lo que yo he mostrado aquí este es el efecto de la prealimentación ¿cómo chuta cómo cómo muestro la prealimentación en un circuito uy como porque esto al final es un circuito con realimentación o sea esto se parece a esto pero voy a tener que agregarle prealimentación tal vez como que esto se puede complicar un montón entonces vamos a entender cuando sigamos viendo realimentación porque era tan importante saber qué tipo de circuitos con realimentación vamos a estar analizando en este curso durante el curso vamos a diseñar circuitos durante FI2 FI1 es fácil porque FI1 no pasa mucho y no nos vamos a preocupar de los switches vamos a asumir que todos los switches son idales en otros cursos como el curso de ADC que mencioné antes que es 3, 4 4, 3 es posible aprender más acerca de los switches y un montón de otras cosas ahora nos vamos a enfocar en la configuración de ganancia definida mediante la razón entre estos dos capacitores hoy hay preguntas de esto yo sé que es mucha materia yo sé que además la estamos viendo en forma muy superficial estamos enunciando durante esta clase hemos enunciado problemas que nos vamos a que vamos a tratar de resolver más adelante enunciamos el problema de la realimentación de modo común sabemos que es algo que tenemos que abordar y enunciamos este problema de los capacitores conmutados que también es algo que vamos a empezar a abordar y que tiene implicancia en la estabilidad implicancia en el ancho de banda si esto es interesante bueno miremos el semicircuito cuando miramos semicircuito me queda así me queda muy simple no sé yo puedo hacer esto con un PAMP con un PAMP ideal y digo ya quiero calcular la ganancia entonces tengo BI y tengo BO y yo sé que BO partido por BI es este le vamos a llamar ZF partido por ZS y ZF1 partido por SCF partido por SCS es perdón este era menos SCS partido por CF que es lo que tenemos acá o sea funciona súper bien peligros de esto este es un nodo de súper alta impedancia este es un nodo que en DC no está conectado a nada pero si yo le inyecto corriente a este nodo esa corriente va a cambiarme el voltaje de este capacitor entonces cualquier inyección de corriente aquí ya sea por corrientes parásitas en la entrada de PAMP o por cualquier otra razón van a cambiarme el voltaje en el capacitor si pues eso es malo lo otro malo es que cuando yo enciendo este circuito quien me asegura que para un voltaje cero acá la salida es cero porque el voltaje cero podría provocar una salida distinta de cero si es que estos gallos tienen bueno este no este da lo mismo porque este este cero por cortocircuito virtual pero este podría tener una carga inicial y esa carga inicial puede cambiar las cosas puede hacer que finalmente esto funcione bien excepto en DC y en DC me va a dar cualquier voltaje de DC distinto yo tengo que fijar de alguna forma entonces vamos a ver varias cosas sobre este circuito hablemos de ruido veamos ruido en la etapa de ganancia de capacitores conmutados la salida es típicamente muestreada por otra etapa de capacitores conmutados o sea la salida es de datos muestreada los datos muestreados entonces vale preguntarnos cuál va a ser el ancho de banda relevante para cálculos de ruido porque yo voy a tener esto y si a esto le meto ruido va a quedar como eso con pelitos yo lo muestreo y cuál es el ancho de banda vale preguntarnos cuál es el ancho de banda será el periodo o uno partido por el periodo será entre DC y el periodo o qué pasa si se alcanza a establecer o si no se alcanza a establecer como que no como que no obvia la respuesta cuál es el ancho relevante el ancho de banda relevante es como terrible según el teorema de Parseval la potencia de ruido de las muestras a la salida es igual a la densidad espectral de potencia de VO durante phi2 integrada sobre toda la frecuencia o sea de ruido integrado total tenemos que mirar ruido integrado total cómo funciona esto bueno cuando conectamos este switch este switch tiene una resistencia esto se convierte en una red de RC me va a empezar a dar KTS partido por C entonces esto va a ser ruidoso durante phi2 y cuando yo abro este switch como que muestreé el ruido y aparece un ruido muestreado aquí ese ruido muestreado queda en esta muestra después vuelvo a cerrar phi2 vuelvo a tener ruido abro phi2 y quedo con la última muestra de ruido después cierro phi2 tengo ruido de nuevo abro phi2 y quedo con otra muestra de ruido entonces si yo tomo estos valores donde cada uno es el resultado de ruido integrado total voy a tener ruido integrado total o sea dicho de otra forma si yo muestreo aquí muestreo aquí muestreo aquí y calculo estadísticas de ruido esas estadísticas de ruido corresponden a las estadísticas de ruido integrado total eso es lo que dice esta lámina y como el circuito de capacitors conmutado es algo que yo voy a estar muestreando entonces claro voy a ver estadísticas de ruido integrado total entonces el rango dinámico va a estar dado por mi señal en el numerador o la potencia de mi señal que ya la vimos un medio de o cuadrado si estamos hablando de una señal sinusoidal en el denominador tenemos la integral entre cero infinito o sea esto me da el ruido integrado total de mi densidad espectral de potencia de este circuito vamos a derivar algunas expresiones en algunas clases más oye esta lámina es interesante porque estamos introduciendo aquí el concepto de OTA que es un OTA un OTA es un Operational Transconductance Amplifier o Amplificador Operacional de Transconductance y el símbolo del OTA es como el símbolo del OPAM pero sin esta puntita ese es el símbolo del OTA entonces como que esta puntita es el buffer de salida y el OTA es lo mismo que un OPAM pero sin buffer o sea el OTA es el típico OPAM que usamos dentro de un chip que no tiene que manejar carga resistiva el OPAM puede manejar carga resistiva sin comprometer su ganancia mientras que el OTA no puede manejar carga resistiva el OTA está diseñado para manejar cargas capacitivas y el OTA por lo tanto lo que usamos en capacitores conmutados ¿podemos usar OPAMs en capacitores conmutados? sí podemos pero el OTA es lo que está optimizado para capacitores conmutados entonces como el amplificador operacional va a ser algún tipo de amplificador con una red de alimentación de modo común que nos estamos mostrando aquí y con buffers a la salida esos buffers a la salida me permiten poner resistores aquí el OTA en cambio no lleva buffers y la única forma de no matar la ganancia sin buffers es poniendo cargas capacitivas entonces esto va a ser cargas capacitivas por todos lados con switch por supuesto pero en FII2 se va a ver de esa forma hay más tipos de amplificadores están los OPA están los OTA y hay otros más no sé si alguien conoce algún otro que lo diga porque hay otros más oye ¿por qué se llama de transconductancia? bueno esta cuestión al final entrega transconductancia pero existen otros amplificadores que están diseñados para entregar una transconductancia muy bien definida que son los GM y uno puede hacer filtros con GMC que no son filtros de capacitores conmutados son filtros de tiempo continuo no vamos a ver GMC en este curso se ve en el otro curso que ya no dicto pero tal vez si juntamos alumnos algún día podemos dictarlo GMC y hay otras opciones también tal vez ustedes mismos han usado algunas opciones en alguno de sus diseños incluso sin darse cuenta que son los amplificadores operacionales con realimentación de corriente ¿les suena o no? parece que en electrónica hablamos de eso una vez ¿puede ser? los opamps con realimentación de modo corriente son bien especiales porque no se ven sujetos como a las mismas restricciones de producto de ganancia de ancho de banda constante entonces tienen algunas cosas especiales y hay algunos diseños de filtros de audio que funcionan muy bien con opamps con realimentación en modo corriente pero bueno estamos llegando a la última lámina de esta clase que pese a la cantidad de materia como ha sido más bien descriptivo no nos hemos metido a fondo en nada entonces la hemos visto relativamente rápido los opamps son de propósito general mientras que los otas son generalmente para ponerlos dentro de chips no es que uno vaya a digikey o a mouser o a alguno de estos proveedores de electrónica y les diga oye quiero un otas hay otas sí pero los otas principalmente van dentro de los chips idealmente un opamp es una fuente de voltaje controlada por voltaje con ganancia absurdamente grande mientras que el otas es una fuente de corriente controlada por voltaje o sea es parecido a un norton un otas es parecido a eso mientras que un opamp es más parecido a a eso cuál es la diferencia bueno en el caso de los pamp esta es pequeña ustedes dicen ah si son lo mismo son lo mismo pero matemáticamente son lo mismo pero esta es pequeña mientras que esta es grande en el otas la impedancia de salida es baja mientras que aquí la impedancia de salida es alta es intencionalmente alta porque eso me da más ganancia esencialmente un opamp es un ota más un buffer como hacer un opamp en la práctica es agregarle un buffer a la salida ahí lo convertí en un opamp el ota por su parte no está diseñado para manejar cargas resistivas porque si yo le tiro una carga resistiva voy a matar la ganancia el buffer ese buffer que está acá implica mayor complejidad y mayor consumo es increíble la potencia que gastan los buffers pero como va a ser más potencia que la del opamp una potencia importante del opamp es gastada en manejar la carga resistiva eso es un hecho y los ota para evitarse ese problema usan red de realimentación capacitiva muy bien eso concluye esta clase terminamos más rápido y pese a que era harta materia porque como dije es materia más bien descriptiva estamos enunciando problemas estamos enunciando este problema de amplificadores totalmente diferenciales que va a resultar en análisis muy interesantes de estabilidad y estamos enunciando el problema de los capacitores conmutados que también nos va a brindar problemas entretenidos de establecimiento de señales eso preguntas voy a dejar de grabar de en Gracias.